y se va a disputar el partido correspondiente a la cuarta jornada de la liga endesa carrington por fuera para pito brown el lanzamiento de tres completamente sólo evas canasta de tres la segunda para con su real betis estaba de dispertas insiste dentro a feliz buena circulación el lanzamiento es de burganache y la canasta para el georqueano pero es el bloqueo de kevin la se se queda abierto el danés tiene que te gale la bola no prefiere invertir para iván crudo se lo piensa madrileño el público vuelve a animar aquí al río bregan maharmas y machaca el aro de coso real betis y lo celebra de esta forma el internacional austriaco el belga en velocidad es muchísimo más rápido pero que viene defensa de nuevo blind beris taponando a belge y nuevo con la bola en las manos conecta con su amigo majal básic no puede sacarla muchas manos por ahí lanzamiento de musa de 3 cuidado a ese tobillo tania feliz y gritando el público mvp mvp más 19 mate de jordan saco 21 arriba para el río bregan se está marchando el equipo de paco la primera jugada no puede anotar tampoco buyanache lo intentó en el palmeo todorovic corriendo saco el pase por la espalda se está gustando río bregan lanzamiento de 3 jordan saco ha corrido el que más ha ganado 97 65 el equipo lucense con 21 puntos el mejor ya la musa no 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 no